Hey muy buenito paquillos, soy Comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y como segundo vídeo de hoy, porque antes he subido un poquito de COD Mobile, recomiendo que lo veáis, supongo que no habrá notificado He subido un vídeo con Roce, han metido a Roce, la skin típica tryhard de Warzone de toda la vida, la han metido en el COD Mobile Y había que hacer un videíto para traerla y tal, ¿no? Así que lo tenéis por ahí Y en este vídeo vamos a hablar de varias cosas, ¿no? En primer lugar, pues tenéis un empleo comentado de fondo Que no sé si dejaré completo comentado luego una parte en live, son 20 kills que estaba intentando sacar un empleo con la UG Pero como maté poco, pues luego me saqué otra partida con más kills y matando más con la UG Así que me la guardo para otro día, con la demo de Warfare, ¿no? Jugando con la Bren Pero, en este vídeo, pues como veis en el título, quiero hablar un poquito de nuevo del estado del juego Después de prácticamente un mes, de que no hablo al respecto de cómo va el juego, de qué han mejorado, de qué van a hacer, algún anuncio que han hecho y tal Y de por qué creo que parece que el juego es inmortal, porque sinceramente no han hecho prácticamente nada, como sabéis, en este tiempo O sea, sí que han solucionado alguna cosa pequeña, pero realmente el juego, sobre todo en consola, sabéis que va bastante mal Él sigue teniendo un montón de fallos, realmente no han metido tampoco nada de contenido nuevo, no han hecho cambios en el mapa No han metido prácticamente nada y el juego, pues sigue, vamos a decir, el tema de, ya sea, visitas no solo en mi canal Sino me refiero en general, de relevancia, tanto Twitch, yo que sé, como YouTube y todo eso Exactamente igual que en diciembre yo creo, y eso que ha pasado prácticamente un mes y pico, que no tenemos nada O sea, sabéis que de hecho, trasladaron la temporada nueva una o dos semanas Es decir, sale el día 14 de febrero, pues para corregir fallos y todo eso Todavía no han metido ninguna actualización completa, en plan así, tocha, para solucionar como dijeron Nada, pero bueno, y pues parece que el juego sigue exactamente igual La gente sigue jugando un montón, de hecho diría que tiene hasta más jugadores ahora que, por ejemplo, casi cuando se ve el contenido Realmente, os estoy viendo mucha gente, sobre todo, no gente que ya jugaba, sino parece que hay mucha gente nueva en el juego, ¿no? Y eso pues en par también es bueno para que se renueve un poquito la comunidad Y luego pues la gente que ha dejado de jugar, pues vuelva en un futuro cuando mejore el juego, sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero es que yo creo que el juego no puede ir a peor, sinceramente O sea, yo creo que el estado que está actualmente Warzone no es bueno, como sabéis, y tienen que arreglarlo Y por eso pienso que si el juego no ha muerto ya, porque realmente no creo que haya muerto O sea, tiene bastante relevancia todavía el juego Yo me sigo pasando muy bien jugándolo, la verdad, y con mis amigos y todo eso Y sinceramente pienso que si el juego no ha muerto ya, es que prácticamente el juego es inmortal Y no toda la culpa, o vamos a decir, o toda la causa de esto la tiene en sí Activision, Call of Duty, etcétera Sino que tampoco tiene competencia real ¿A qué me refiero con esto? La única competencia que tenía de un shooter del estilo Battle Royale del estilo En plan, entre comillas, realista, moderno, tal, no sé qué Dejando de lado la época de la Guerra Fría y de la Sonda Guerra Mundial, ya me entendéis Armas modernas, este tipo de gameplay, ¿no? No gameplay, sino gameplay, ¿no? El tema de las gunfights, el tema de cómo funcionan las armas en general, cómo se sienten El tema de la movilidad, la curación, todo, ¿no? Realmente no hay ningún juego que le haga frente en ese estilo de Battle Royale Incluso el multijugador, ¿no? Porque sí, evidentemente hay juegos que están muy bien como el Halo El Apex también está muy bien como Battle Royale Pero no son iguales, son futuristas, son diferentes No es lo mismo, Fortnite también está muy bien, ¿no? Aunque Fortnite ahora mismo la gente también empieza a decir que está muerto, que no sé qué Yo creo que Fortnite ha bajado mucho, evidentemente O sea, el nivel que tenía Fortnite antes era increíble Pero es que tampoco es competencia, entre comillas, real para Warzone Porque es que los juegos no se parecen en nada O sea, también yo creo que viene mucha gente nueva Y el juego sigue molando porque aunque tú hayas jugado mil millones de horas No hay tanta diferencia con un tío que hace poco relativamente empezó a jugar Sí, evidentemente tú sabes bien el mapa y él no Pero me entendéis, o sea, no es como en Fortnite que literalmente un tío parece un albañil Y te construye un castillo en dos segundos Y tú si eres relativamente nuevo no sabes prácticamente ni construir Con lo cual está súper vendido Aquí es básicamente posición y puntería y saber llevar las armas, no tiene otra Aquí un tío de cero o algo de KD me puede matar a mí que tengo cuatro y pico perfectamente Porque está mejor colocado que yo o está campeando, me pilla espalda o lo que sea Eso en Fortnite es muy muy difícil Por poner un ejemplo entre muchos, ¿no? Yo creo que la única posibilidad, como os digo, de que muriese el juego 100% Era el tema de Battlefield, ¿no? Y es que Battlefield lo ha hecho, o mejor dicho, lo ha hecho muy mal O sea, yo además, ya sabéis que hay mucha gente que opina que soy anti-Battlefield y tal Y sinceramente, para nada, hay muchos vídeos de Battlefield antiguos en el canal Yo de hecho jugué mucho al Bad Company 2, me gustaba bastante Y también está bien que Battlefield saliese bien por el tema de la competencia Para que se pusiesen las pilas un poco los Activision Pero es que los de EA la han cagado monumental O sea, el juego está en un estado lamentable Han retrasado la temporada 1, 6 meses, ¿qué dices tú, coño? 2 semanas, la temporada 2 de Call of Duty Bueno, vale, 2 semanas para mejorar el juego está bien 6 meses, tío, creo que han retrasado la temporada 1 en el Battlefield Que no tiene prácticamente contenido Tiene un montón de errores, fallos, falta de, como se dicen Cosas o elementos que tienen que estar en el juego, que no están Y es una cosa absurda, sinceramente Entonces, ahora mismo, si vais a ver la relevancia que tiene el Battlefield nuevo Es totalmente nula O sea, no hay prácticamente nadie creando contenido del juego O la gente que lo crea, la verdad es que no tiene prácticamente apoyo, por desgracia Y gente jugando, pues evidentemente hay Pero no es para nada comparable a los títulos grandes que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Sobre todo del género shooter o Battle Royale Entonces yo creo que, en parte, es eso La falta de competencia Y es que el juego sigue siendo divertido El mapa a algunos no les gusta Evidentemente, tiene fallos, como hemos dicho, ¿no? Tienen que remodelar el mapa O incluso meter algún tema de viaje rápido Nosotros ya estuvimos comentando Que a lo mejor lo que podrían meter O lo que pueden meter O lo que van a meter, no lo sabemos Es los típicos aviones De las operaciones especiales Que tirabas un globo hacia arriba Venía un avión, te pillaba el globo E ibas volando hacia otra parte, ¿no? Como que te recogía No sé, algo del estilo, ¿no? Algún tipo de viaje rápido O algo, no sé si realista o futurista Como por ejemplo el tema de O, bueno, futurista Sino poco realista Como las puertas rojas, ¿no? Algo para ir rápido por el mapa Porque realmente Si os fijáis la diferencia de gameplays Que había cuando salió el mapa Que no me lo sabía Yo os traía gameplays de 15 kills como mucho Ahora normalmente no bajo Los gameplays de 20 kills ¿Por qué? Porque he jugado ya mucho al mapa Ya me sé colocar bien Sé dónde está la gente Y sé cómo moverme por el mapa, ¿no? Ya me entendéis Entonces, al final es jugar y jugar El mapa está bien Pero tienen que rellenar Toda esta zona que estáis viendo Del gameplay de fondo ahora mismo Tienen que rellenarla con cosas, ¿vale? Con puntos de interés Con, no sé si casas Pero algo tienen que hacer, ¿vale? Porque alrededor del volcán Es una mierda No hay nada Es una zona súper vacía Y el volcán en sí Ya lo comentamos en el vídeo de Reddit Estaría bien moverlo A una esquina del mapa Intercambiar, por ejemplo El volcán Por resort Y por capital Pero no lo van a hacer Porque quedaría raro Pero si lo harían Sería la hostia Y el mapa sería muy bueno A mí el mapa, ya os digo Creo que es peor que Verdans Pero el mapa me gusta Me divierto Me lo paso bien De hecho Estuve mirando un poco Estadísticas mías propias De este mapa y tal Tengo mejor promedio de kills En este mapa Mejor proporción Tengo también Mejor porcentaje de wins O sea, por ejemplo Hay una web que se llama WZStats Que puedes mirar El porcentaje de victorias Con cada squad que tienes Entonces, por ejemplo Cuando juego con Sinazis Con Daikiri y con Cheto Ganamos un 48% De las partidas que jugamos Y no solemos jugar a ganar Solemos jugar a matar De vez en cuando yo me separo Algunos se separa O sea, no jugamos a ganar 100% Campeando con banderas Jugamos a matar Y si luego llegamos a zona 4 o 5 Jugamos un poco más juntos ¿No? Pero vamos Que es un mapa que Es como más clásico Por así decirlo Menos edificios que Verdans Y es más complicado Campear Excepto, por supuesto En arbustos ¿No? Como hace mucha gente Pero bueno Que ya me entendéis Que yo creo que el mapa está guay Pero tienen que mejorarlo Y ya os digo O sea, para los que pedís Verdans No os preocupéis Que no va a volver Luego el tema de Revir Por supuesto Mucha gente juega a Revir Ya lo comentamos el otro día En un vídeo Es probable que en un futuro Lo cambien Y hagan un mapa nuevo Mucha gente dice Que dejará de jugar Si quitan Revir Y yo os digo Cuando metieron Revir No lo jugaba nadie Todo el mundo decía Que era una basura de mapa Que era una mierda Que no sé qué Y yo os dije Esperad Que el mapa está guapo Hazle una oportunidad No sé qué Y sé que no es lo mismo Que Caldera Pero porque a la gente No le hacía gracia Pasar de un mapa Grande como Verdans Que era más clásico Battle Royale A un mapa pequeño Que era más tirando a multijugador ¿No? Y al final a la gente Le acabó gustando más Eso que Verdans Y que Caldera Así que pues Si lo quitan Y meten otro mapa Del estilo pequeño Que sea En plan más multijugador clásico Más frenético Con Renacer y tal Yo no lo veo ningún problema Veremos qué hacen Porque mucha gente Como os digo Super hater En plan los comentarios Buah Si lo quitan Dejo el juego No sé qué Pues bueno O sea Cada uno está en su derecho De dejar el juego Cuando y como quiera Por supuesto Luego está la gente Que también critica A la gente Que seguimos creando contenido Jugando al juego Y es como Tío Si tú no quieres jugar O ver contenido del juego No lo veas No juegues Ya está O sea No tienes que obligar A los demás A que dejen el juego Porque mucha gente dice No es que si dejáis Si seguís jugando al juego Creando contenido del juego No van a hacer absolutamente nada A ver ya están haciendo cosas Y no tiene nada que ver Que yo lo deje o no Es decir O sea Yo sigo jugando al juego Y creo contenido Porque me divierte Y porque es mi trabajo Si a ti no te gusta O no quieres ver contenido del juego O no te gusta jugarlo Pues no lo hagas Pero por gente como yo Que ha estado Tanto tiempo En la saga Durante más de 10 años Creando contenido a diario El juego siempre ha tenido Una comunidad Es decir La saga Mejor dicho Porque si todo el mundo Hubiese dejado de subir O de hacer comunidad De Call of Duty Pues no estarías No habría lo que tendríamos delante Seguramente Activision Habría sudado de hacer juegos Y habría cambiado de contenido No habría hecho más Call of Duty O lo que sea O sea Evidentemente Cuando algo no te gusta Y cuando algo Crees que no está bien Tienes que dejar de jugar O no apoyarlo Pero si hay gente Que se dedica a formar Comunidad O a crear comunidad O mantenerla viva Y crear contenido del juego ¿Por qué criticarlo? No sé No lo entiendo Es como Yo que sé Jugaré y subiré Lo que me salga a mí Del pito ¿Qué queréis que os diga? Luego además Este tipo de gente Cuando vuelven al juego Y empiezan a consumir Contenido y tal Es como que Les gusta imponer Su opinión Y sus cosas Y en plan Oye, tranquilo Tú acabas de venir aquí Desde hace cuánto tiempo Que dejaste el juego Los que llevamos aquí Un tiempo jugando Y manteniendo la comunidad Merecemos un mínimo de respeto No tenemos la razón absoluta Pero merecemos un mínimo de respeto ¿No? Pero bueno Al fin y al cabo Es una valoración Que hago personalmente En función de cómo va la comunidad Y sabéis que también está el tema De quiero dedicarle un vídeo aparte Del tema de los hackers Sí que es cierto Que se ha suavizado bastante Yo por lo menos O sea, creo que ya El tema de coches voladores Ya no hay O hay muy pocos Realmente me he encontrado Muy pocos hackers últimamente Y ya sabéis que antes Por directo nos encontrábamos Mínimo dos Como minimísimo, ¿vale? Y ahora nos encontramos Uno o dos por semana De hecho tengo guardado Para ese vídeo Que os quiero hablar De los hackers y todo eso De hablar de cómo va el ricochet Y todo eso De qué consiste De qué está pasando Ayer por ejemplo Quiero que me tire una oleada de vans De la gente que utiliza Engine Owning de nuevo Con el spoofer y todo Así que quiero comentar Vídeo que el tío lleva hacks En plan supercante Vamos, todo al máximo Y encima lo matan O sea, es increíble Es muy gracioso, ¿vale? Ya lo vais a ver Pero sí, o sea Sigue habiendo hackers en el juego Por supuesto Sobre todo a mí me raya mucho La gente que es nivel bajo En plan, estamos ya En prácticamente temporada 2 Y hay gente de nivel 20 Que dices tú No es que se mueva bien Es que es Jesucristo En el sentido de Parece un bot Pero es que es más listo Que la hostia Te mira todo el rato Tras las paredes Sabe por dónde sales Lo típico, ¿no? Dices, cuenta nueva Cosas raras No me cuadra Que no es el típico Que va abusando con Imbod Y todo eso Pero eso es lo que comentamos En el otro vídeo, ¿vale? Y esa gente Enricochet todavía no les acaba De pillar, por así decirlo ¿No? Tienen que mejorarlo bastante Pero bueno Por lo demás Yo estoy contento de No del estado actual del juego Pero sí de lo que podía haber sido En cuanto a malo En plan del juego totalmente F Totalmente muerto Reventado No tiene relevancia La gente lo ha dejado de jugar Y tal No hay nadie jugando Y no Hay mucha gente jugando nueva Hay mucha gente consumiendo contenido En general Y creo que el juego De hecho Tiene más de lo que se merece Ahora mismo Y creo que es eso Que es porque falta Alguien que le haga competencia real Que sea un juego parecido Y que sea un juego bueno Básicamente un sustituto real De Warzone No un otro Battle Royale Que sea entre comillas parecido Pero que sea de otra época Con otras mecánicas, etc. ¿No? Así que veremos qué es lo que pasa Pero bueno De momento como os digo Nos quedan dos semanitas Para el contenido nuevo Veremos si meten algún cambio Antes de la temporada nueva Esperemos que sí Se supone que van a cambiar cosas del mapa Con la temporada nueva A ver qué cambian exactamente Pero me gustaría que fuesen Cambios grandes Aunque no me espero mucho tampoco Y nada lo dicho Parece el juego inmortal de momento Veremos cuánto aguanta Yo creo que sé Yo sé que este año A lo mejor va a ser un poco peor Que el anterior por supuesto Pero si sale Que va a salir en principio El Modern Warfare 2 Y sale Warzone 2 Como os comenté en otros vídeos Creo que el juego va a volver A lo que era Incluso puede que más O sea el hype Yo creo que está por las nubes Y por eso también en este mes Hemos tenido un montón de noticias Con la compra de Microsoft No sé Con el tema de cómo van a hacer Los Cloudy nuevos Del Warzone 2 Un montón de hype ¿No? Al final Que sí es enero Y todavía queda mucho Pero eso quiere decir Que la gente todavía está con esperanza Y que tiene ganas De seguir con el juego Y que tiene ganas De que la serie O que la saga mejor dicho De Call of Duty Vuelva a ser lo que Lo que ha sido con Warzone Y con el multijugador bueno Así que si ha mostrado un me gusta Favoritos Suscribidse para más gente Nos vemos Nos vemos